La palma de aceite en Colombia es única y diferenciada. Transforma la informalidad en trabajo formal y digno. Desde hace más de 60 años, Colombia ha vivido un conflicto armado en donde los cultivos de coca y la minería ilegal han sido los principales precursores de la violencia y del financiamiento de los grupos ilegales alzados en armas que han generado desplazamiento forzado en algunas zonas rurales del país en donde existe poca presencia e inversión del Estado y altos niveles de pobreza. Esta realidad colombiana está enmarcada por vacíos jurídicos que están en este momento en proceso de resolución por parte del Gobierno Nacional. El cultivo de la palma de aceite en Colombia, por el contrario, es un sector moderno, organizado, altamente formal, liderado por empresas privadas que responden a las políticas públicas para desarrollar económica y socialmente al campo colombiano. Este sector ha sido ejemplo en la promoción y desarrollo de negocios inclusivos con pequeños y medianos productores de las regiones golpeadas por la violencia y ha demostrado ser una solución porque ha sido una actividad que ha brindado crecimiento económico y bienestar para sus poblaciones. Hoy en día existen fundaciones palmeras trabajando en diversos temas que contribuyen a la consolidación de comunidades sostenibles en las zonas palmeras. A su vez, la palma de aceite en muchas de estas regiones ha sido parte de programas de sustitución de cultivos que han contado con el apoyo de los gobiernos nacional, regionales y locales, así como diversas entidades nacionales e internacionales. El cultivo de la palma, a partir de los dos años, si se le da buen tratamiento, se le da buena vida, buen cariño, empieza a dar producto y de ahí en adelante, cada mes, está cogiendo platica. Me gusta trabajar en la palma, ya que se dio una oportunidad de empleo. Es muy bueno, ya. Yo de esto no sabía, la verdad, de cultivo de palma, yo no sabía, yo venía sembrando, era maíz y en estos momentos me metí en el cuento de la palma y estoy agradecido. En el 2002 inicié el proceso de ser palmicultora. Antes, pues, vivía muy mal, porque lo que hacíamos no nos daba para el sostenimiento diario de nuestra familia. Y hoy, pues, con eso vivimos y tenemos ya, conseguí vivienda, vivimos de otra manera. A los 15 años nos tocó que salir de tierra firme de Bolívar hacia el municipio de Puerto Vilche, porque grupos al margen de la ley nos hicieron salir. Gracias al trabajo que he desempeñado acá, levanté a mis hijos, estudiaron, aún tengo un hijo que estudia en la universidad. La palma para mí es, significa muchas cosas, pues el futuro, el futuro, el futuro, ¿por qué? Porque es que genera mucho empleo, porque yo llevo en esta zona 20 años y anteriormente no había empleo como es ahora. Un reciente estudio adelantado por el gobierno colombiano evidencia que al comparar municipios en conflicto armado donde hay palma versus municipios en conflicto armado donde no hay palma, los ingresos de los municipios palmeros superan en un 30% a los que no tienen este desarrollo agrario, catalogando esta diferencia como el dividendo social de la palma. ¡Gracias!